Creyendo en mis valores, te amé Con aciertos y errores, te amé Mi amor tenía tu nombre y todo para ti Si tú por tu instinto infiel Buscabas con sí mismo la piel Debajo del suspiro de otra mujer Me ves como una niña ingenua Y crees que no me he dado cuenta Ya sé que para ti no soy la única Tal vez sé demasiado de ella Tal vez a ti no te convenga Saber que en vez de popular es pública Te hace bien el amor Te llena más que yo Mientras aquí te pienso Como una estúpida romántica Viviendo del ayer Con lágrimas de lástima No, no Voy a sacar las uñas por ti Cual gata que rasguña por ti Ahora como nunca lucharé por ti Tal vez sé demasiado de ella Tal vez a ti no te convenga Saber que en vez de popular es pública Saber que en vez de popular es pública Te hace bien el amor Te hace bien el amor Te llena más que yo Mientras aquí te pienso Como una estúpida romántica Viviendo del ayer Con lágrimas de lástima Como una estúpida romántica Como una estúpida romántica Con lágrimas de lástima Con lágrimas de lástima Con lágrimas de lástima